Directo desde la ciudad Más grande del planeta Mr. Dye es el padrota hablando pura neta Soy un rapeo respetado por la CIA Temido por mis técnicas de criminología En mis pensamientos pura lírica asesina Los envidiosos me motivan con su odio y me prestigian No quisiera verlos como siempre de rodillas Pidiéndome perdón, ellos saben sus mentiras Mucha gente cierra sus oídos cuando hablo Pero cuando tienen paro saben donde ando Muchos aseguran conocerme desde morro Son mis enemigos disfrutando de mis logros Logro tal logro lo tengo hablando como un loro Entiende mi hermano que ando buscando el varo Con mucho esfuerzo me gano el esfuerzo Refuerzo en el juego por eso no tuerzo Tengo experiencia como mentor Tengo a mi Dios, es mi calor Él es mi Lord, por el ejemplo, por eso lo ejerzo Soy la expresión, solo la voz, el instrumento El que derriba golear, soy un soldado Mucho sudor, este olor, es tu campeón Tengo el flow, tengo el sazón La adaptación, lo que tu ocupas Meditación, lo que yo soy Resolución Con mucho esfuerzo te quedaste tieso Ya voy para arriba, no saldrás ileso Melody Kings, uno supremo Somos los reyes del universo Tiramos lo bueno, traemos veneno Prendemos la flama, nadie me reclama Te vengo quemando con todas mis llamas Te causo mi trama y no traigo la calma Traigo ese verso que sabes que te derriba Que te has quedado abajo Y nosotros muy arriba Así vamos creciendo, vamos componiendo Le sigo dando, lo voy expresando Te quedas pensando y al último hablando Sigo flotando con todo mi bando Sigo flotando con todo mi bando